¡La popularidad de este mes se va a celebrar en esta noche! ¡Muchas felicidades para los recién casados! ¡Muchas felicidades! ¡Somos en el escenario La Poker! ¡Y así comienza el swing show! ¡Invitamos a los flamantes esposos, por favor! Para poder dar inicio aquí a la pista de baile A Roberto y a Karina en esta noche ¡Por favor, nos acompaña! ¡Odice! ¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar? ¡Y vean que un día lloría! ¡Ya encontré! ¡Ya encontré! ¡La mujer que por tanto tiempo había esperado! ¡Y lo sé! ¡Si crees! ¡Que me agradecí porque estoy alucinando! ¡No se cuenta! ¡Ve a ver que ella es el ángel que Dios me mandó! ¡Para poder escuchar! Y es que esa carita es tu casa sin tu vida Esos ojitos tambores con una rosadita Gracias a ti de nuevo del mundo Ay, 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 que lo querías Yo me enamoraría así, así Y es que por ti hago lo que sea, niña linda Porque ya se ha florecido y leal no solo era mi vida Es mi estimación que te estoy enamorado Y no hay nadie en mi otra vida Gracias a Dios, Él me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ya es, ya es, ya es, ya es La alma es el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo a mí esperaba Y no sé si cree que en verdad es lo que estoy alucinado Hace cuantas veces a la paja Y es que ella es el amor de mi vida Y no sé si cree que en verdad es lo que sea, niña linda Es que el amor de mi vida Y no sé si cree que en verdad es lo que sea, niña linda Y no sé si cree que en verdad es lo que sea, niña linda que te deja que ir con mi amor oh 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 que las bolones y donde son esas palmitas esa, 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 esa ¿cómo dice? Si crees que, cabecito que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' que ella es el ángel que ellos me mandan Pa' que me cuidaran Esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos olitos Como dice esa poquita, esa linda Me hace sentir el reino del mono Ay, 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 que lo creía Y yo me enamoraría Así, así Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creeré Que en verdad existe o que estoy alucinado Me hace sentir el reino del mono Ay, 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 que lo creía Y yo me enamoraría Así, así Y yo encontré Sí Y yo encontré La mujer Ajá Hoy es muy, pero muy buenas noches Muchas felicidades para los camantes De esposos Claro que sí Este es el póker, hermano Enrique Sauri Sí Tres hurra para los camantes de esposos Iji 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 Y vinimos a la pizza de Baria A todos Acá en vez Tres hurra para los camantes de esposos Tres hurra para los camantes de esposos Ojalá de Dixú Ojalá de Dixú